Y así sabe más Y así sabe más Nuestro amor llegó de la nada Así como si nada Todo comenzó con una mirada Y tu sonrisa poco a poco a mí me cautiva Y bailamos juntitos toda la noche Nos besamos sin miedos y sin reproches Y bailamos bajo la luna llena Pegadito que así sabe más Que así sabe más Rico, rico y te robo los besitos De cerca te necesito Báilá, báilame Casi sabe más Rico, rico y te robo los besitos De cerca te necesito Báilá, báilame Déjame sentirte Déjame abrazarte Que tú eres la vera donde yo quiero quemarme Eres un teclado que solo toco yo La melodía de este corazón Tú eres ese riesgo que yo quiero tener Y tenerte nunca es perder Que separes de luz Que es tiempo del amor Y si bailamos juntitos toda la noche Nos besamos sin miedos y sin reproches Y bailamos bajo la luna llena Pegadito que así sabe más Que así sabe más Rico, rico y te robo los besitos De cerca te necesito Báilá, báilame Que así sabe más Rico, rico y te robo los besitos De cerca te necesito Báilá, báilame Báilá, báilame Rico, rico y te robo los besitos De cerca te necesito Báilá, báilame Así sabe más Rico, rico y te robo los besitos De cerca te necesito Báilá, báilame Así sabe más Báilá, báilame Báilame Gracias.